Aquí preparando, miren como es el preparado de las gemelitas, miren, riquísimas, la verdad, aso esos sabores, miren, una riquísima quesadilla, una gordita, champiñón, un champiñón, miren, a la mecha, no manches, puro champiñón, puro champiñón, podemos agregar otro, y también le pueden, carne, sí, agregar una de carnitas, cadillo, chicharrón, 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 pues miren, la verdad, Esto es riquísimo, señores, la verdad, les recomendamos este lugar de lo mejor, estamos en Vicente Camalote, Acatlán de Pérez, Figueroa, Oaxaca, y recuerden, pues, si ya, pues el queso de hebra, señores, el quesillo oaxaqueño, que nosotros lo conocemos como el queso Oaxaca o quesillo, bueno, el queso de hebra, que le llamamos, la verdad, riquísimo, señores, pues aquí nos vas antojándolos, visita a Vicente Camalote, tenemos de lo mejor, ya saben, ya estuvimos, ya estamos rebasando, ya estuvimos en la Gela Exa, Acatlán, en los más altos, señores, y pues seguimos checando su cultura, estamos aquí en Vicente Camalote, Acatlán de Pérez, Figueroa, Oaxaca, somos Oaxaca, mil bendiciones, señores, y quesadillas del parque los espera, Dios los bendiga, ¡Gracias!